La metodología es cómo aplicamos los ejercicios que queremos usar para conseguir a dónde queremos llegar. Y no es tan importante lo mucho que sabemos, sino la capacidad que tengamos de poder hacer llegar nuestros mensajes al jugador. El jugador tenemos que hacer que piense muy poco en su mecánica, en cómo hacer las cosas. Tiene que sentir cómo hacer lo que le pedimos. Entonces se acordará siempre de lo que quiere conseguir. Nos gusta intentar que ellos sientan lo que nosotros queremos que hagan, no decírselo cómo lo tienen que hacer. ¿Qué queremos que ellos hagan? Entonces ellos saben cómo sentir más fuerza, cómo sentirse más cómodos, cómo ajustar mejor, cómo emplear una serie de razones técnicas que de alguna forma hacen que haga mejor las cosas. Es fundamental buscar, después de haber analizado cuáles son los problemas del jugador, con qué ejercicios, sin decirle nada, él mejora estos problemas. Si le falta juego de pies, ¿con qué ejercicios, sin pensarlo, él consigue tener la sensación de que se mueve mejor, de que ajusta mejor? Si no aguanta la línea, no controla el golpe, ¿con qué ejercicios, de alguna forma, esto le hace? Y por eso, de alguna forma, lo más importante es analizar cuál es el problema, buscar los ejercicios, hacerlos de una forma positiva, y después esperar trabajando los resultados. Hacer del jugador un poco más automático. Al ser más automático, controla mejor las emociones. Las emociones no entran tanto en su cabeza y consigue poder optimizar su rendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!